¿Qué es la prensa? Y gozar de todos los derechos y libre avedrío para hacer lo que ellos entiendan. Ahora lo que nosotros tenemos que salvaguardar siempre es la integridad de la prensa. Eso es sumamente importante en un país que aspire a ser democrático. Pero no podemos seguir aplicando vestigios de la dictadura y eso es lo que hace esa propuesta ley. Y todos tenemos que pararnos de frente y decir que en este país nosotros no vamos a permitir esas acciones totalitarias. Porque eso pone en duda, en tela de juicio el gobierno del presidente.